Vivo Deporte Vivo Deporte, por el 730 de AM, los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Amigos, está con nosotros Mauricio López, reconocido alpinista mexicano que junto con su esposa Badía Bonilla tienen el proyecto Una Pareja en Ascenso, que busca hacer historia completando las 14 cumbres del mundo mayores a 8 mil metros de altitud Nos va a platicar de este proyecto, nos contará más del mundo del alpinismo, cómo son las expediciones a las cumbres más altas del planeta a qué retos y peligros se enfrentan, cómo se preparan y la satisfacción de lograr este tipo de hazañas que bien pocas personas han hecho en su vida. ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes Oye, bienvenido, qué gusto Muchas gracias por la invitación Oye, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto Una Pareja en Ascenso Mira, se trata de alcanzar en pareja la cima de las 14 montañas más altas del mundo Esto significa que son montañas que sobrepasan los 8 mil metros Lo empezamos en el año 2000 y a la fecha hemos logrado 7 de ellas Ok, ¿cuáles son esas 7? Mira, son el Monte Everest, el Choyu, el Otze, Makalu, Shishapagma ¿Quién los repita de memoria? Sí, Shishapagma, Manaslu Ok Sí, se me está yendo uno pero no recuerdo No te preocupes, uno no puede decir triatlón, entonces no te preocupes Sí, creo que sí, tenemos ahí que repetir una dirección de internet Creo que es más fácil subirlos que aprenderse el nombre Sí, sí, son nombres tibetanos o de Nepal, son un poco complicados Oye, cuéntanos un poco, ¿ustedes qué edad tienen? Pues mira, nosotros ya, yo, Badía cuenta ya con 47 años y yo con 56 Ok Sí, pensamos que es la mejor edad para intentar este tipo de montañas No es tanto lo físico sino más bien lo mental Debes de tener una madurez emocional muy fuerte Porque tienes que tomar decisiones que te pueden llevar hacia la vida o hacia la muerte Entonces hay que ser muy, muy, con mucha experiencia y sobre todo con mucho criterio Mucha madurez Y eso te lo dan los años ¿Cuántas personas lo han logrado en el mundo? ¿Tienes idea? Mira, aproximadamente son 18 hombres los que los han logrado Y mujeres solamente dos, una española y una austriaca Ok, o sea, queremos que Badía sea la tercera Pudiera ser que Badía fuera la tercera porque ella con sus 7 o 8 miles Pues está ubicada en el número 6, sí, después de estas dos mujeres O sea, hay cuatro entre las que ya lo alcanzaron y ella Y pues estamos insistiendo en que sea ella la tercera ¿Hay otros que lo hayan hecho en pareja? Que yo sepa, no No, ok Oye, ¿dónde están estos 8 miles? Mira, estas 14 están divididas, básicamente 8 de ellas están en Nepal 5 en Pakistán y 1 solamente en China Ok, y cómo, bueno sabemos que tú eras alpinista desde niño, si no me equivoco ¿Y tú invitas a Badía o cómo es? Así es, sí, el montañista soy yo Ok Yo esto lo practico desde los 12 años, fue mi primer ascenso al Popocatépetl Ok Y cuando nos casamos, pues yo invito a Badía a practicar este deporte En un principio no le gusta, pero después poco a poco, como lo comenta ella, fue siendo su mejor psicólogo, terapeuta Uy, debe ser Te enseñó muchas cosas y ahora pues es una apasionada de esto ¿Qué tal? Está increíble, ¿y escalaban en dónde? Mira, primeramente escalamos las montañas principales aquí en México, las nevadas Después fuimos a Estados Unidos, en Canadá, fuimos a la Concagua Ok Y hasta que se nos dio la oportunidad de ir a Nepal Y en Nepal nos nace esta idea de escalar montañas de 8 mil metros Y entonces ven el Everest y dicen, ¿para allá vamos? Sí, exactamente, nuestro primer encuentro con el Everest Ajá Pues nos impacta a los dos, curiosamente en el vuelo de regreso, sentados, me dice, ¿por qué el Everest no? Y yo le digo, estoy pensando lo mismo Pues, ¿por qué no, verdad? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 98 Ok, ¿y cuándo fueron? Sí, fuimos en 98 y fuimos al Everest en 2002 En 2002 ¿Y cuándo es cuando deciden hacer los 14, 8 mil? Después del Everest escalamos otra montaña que se llama Lotse Y fue cuando nos dimos cuenta que en ese entonces Badía tenía el mismo número de 8 mil Que estas dos chicas que ya los alcanzaron Ajá La situación cambia mucho con nosotros porque para ellas, sus países son tradicionalmente montañistas Sí, tuvieron mucho apoyo, ellos intentaban de 3 a 4 montañas por año A diferencia de nosotros que por nuestro presupuesto solamente aspiramos a una por año Ok Oye Mau, para que la gente ubique con más detalle lo que implica el alpinismo Descríbenos por favor, ¿cómo es el proceso para escalar un 8 mil? ¿Cuántos días dedicas? ¿Cómo se aclimatan? ¿Cuánto tardan en subir y bajar, etcétera? Mira, primeramente tienes que ser un deportista Porque las condiciones a las que se te enfrenta son verdaderamente duras Tienes que, nosotros ya en base a que tenemos una preparación Ya la especificamos 6 meses con anticipación Sí, y esto sucede porque cuando vas a una montaña de 8 mil Cuando rebasas los 7 mil 500 metros Entras a lo que se denomina la zona de la muerte Esto significa que solamente estás respirando el 33% del oxígeno que respiras a nivel del mar Esto te, en verdad es como si estuvieras asfixiándote Entonces esto te trae muchas consecuencias Y muchos otros problemas como edemas pulmonares, cerebrales, congelaciones Entonces con una buena preparación Cuando menos de unos 6 meses Puedes solventar todo este tipo de adversidades de la montaña Y en estos 6 meses a la aclimatación, por ejemplo ¿Cuántos días dedican o cómo está esta parte? Mira, cuando llegas a la montaña Generalmente caminas entre 5 y 6 días Para llegar a la base de la montaña, al campamento base Y después viene el proceso de aclimatación Este consiste en dos partes Propiamente aclimatarte a la montaña a la altura, al frío Y establecer campamentos Esto significa que llegas al campamento base Descansas unos 2 días Subes al campamento 1 Dejas carga Regresas al campamento base Descansas Vuelves a subir al 1 Te duermes Subes al 2 Y dejas Y así sucesivamente Hasta que estableces los 3 o 4 campamentos de la montaña Y de esta manera Poco a poco le das tiempo al cuerpo A que se aclimate a esta Sobre todo a la falta de oxígeno Oye, este campamento base que mencionas ¿Qué es un campamento base? Es el campamento donde llegan todos los porteadores Con todo el equipo O sea, gente nativa del país Lo que nosotros conocemos comúnmente como los Sherpas Exactamente Como los Sherpas En Pakistán se llaman porteadores Ah, ok Ahí llegan Está un cocinero en tu expedición Tal vez un ayudante Y este campamento generalmente se encuentra Entre los 5.000 y 5.600 metros Y de ahí partes hacia los campamentos altos Oye, hay una palabra clave en esto Que es la ventana de tiempo ¿Qué es esto? Explíquenos un poquito Mira, significa que Mira, generalmente en una montaña de 8.000 metros Como es tan alta Las famosas corrientes de chorro Están pegándole a la montaña Son corrientes que van desde los 100, 150 kilómetros Hasta los 200 Son de aire, ¿no? De aire, exactamente Y no es tanto el problema de que te aviente Sino lo peligroso de esto es que te congela Es tan fuerte el aire Y tan frío arriba que te congela Y no puedes Y la ventana de tiempo significa Que va a haber un periodo Generalmente de 3, 4 días Donde estos vientos bajan Pero tienes que haber establecido Todos tus campamentos Bajarte y esperar esta ventana de buen tiempo Oye, ¿y un ascenso más o menos cuánto dura? Pues mira, te puede durar cuando menos Unos 40, 45 días Desde que sales de México Hasta que regresas Pero ha habido montañas Por ejemplo, el Everest Por su altura tan extrema Te implica los dos meses Oye, pero ya en lo que es el campamento base A la punta de lo que es la meta ¿Cuánto puede durar un ascenso? Mira, eso lo da el número de campamentos Que hayas establecido ¿Sí? Del campamento base ya establecido Los campos altos Vas al 1, vas al 2, al 3 A la cima, regresas Te implica aproximadamente entre 5 y 7 días Entre 5 y 7 días Y del campamento 3 a la cima ¿Cuánto sería? Mira, generalmente son desniveles Entre los mil o 500 metros Y dada la altura tan extrema Tienes un promedio de ascenso De aproximadamente una hora por cada 100 metros Esto significa que a veces Haces hasta 12 horas Desde el campamento 3 a la cima Solamente por llegar a la cima Te falta el regreso Oye, ¿y se llega a la cima caminando? Sí, generalmente sí Encuentras pasos difíciles de escalar Pero las cimas generalmente llegas caminando Oye, cuéntanos ¿Cuáles son los principales retos A los que se enfrentan en el alpinismo? ¿Y dónde está la fortaleza para lograrlo? Porque no se oye nada simple, la verdad Pues mira, uno de los principales Es aquí en México Que se trata de conseguir el patrocinio Es difícil Escuchen allá afuera, ¿eh? Sí, o sea, las autoridades no apoyan este deporte Porque el pretexto es que no damos medallas Sí, ya sé Sin embargo, pensamos que este deporte Deja mucha enseñanza que se pueda aprovechar Y ese es, digamos, que el principal Ya en la montaña Digo, a veces tenemos que reunir 40, 50 mil dólares Que es algo complicado Ya en la montaña, pues Te enfrentas a muchas situaciones Con tan solo, por ejemplo Llegar al El hecho de llegar al país Donde estaba la montaña Por ejemplo, Pakistán Es un país musulmán Y ahí las mujeres Tienen un trato muy Deferente con los hombres Sí, son personas leosas Todo lo complican En la comunicación con ellos Y en cuestiones físicas Por ejemplo, como alpinista ¿Qué es a lo que te encuentras? ¿En cuestiones ambientales? Mira, lo más difícil es la aclimatación La altura extrema Y esta la puedes superar A través de un buen entrenamiento Sí, un previo entrenamiento Que desarrolles Y tienes muchas posibilidades De que no te enfermes Y que lo puedas lograr ¿Riesgos físicos? Hay riesgos físicos Hay riesgos de la montaña Los físicos generalmente Son las congelaciones El edema cerebral y pulmonar Y los típicos de la montaña Como son tormentas El viento Y sobre todo Las caídas Y sobre todo Las avalanchas Sí, avalanchas Creo que esa palabra La oye si te debe dar cosa Sí, 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 definitivamente Ya les pasó Sí, en 2012 En Anapurna Que es una montaña considerada La más peligrosa Pues nos pasó una avalancha Nos pasó Oye, la fortaleza ¿Dónde está? ¿En lo mental? ¿En dónde se encuentra Esa fortaleza? Pues mira Yo pienso que La fortaleza La montaña te implica Muchos El montañismo Yo lo defino así Es una actividad Donde todo Y todos te dicen que no Y tú dices que sí Y el único que dice que sí Eres tú Claro Entonces Tienes que Tener esa pasión Para sobrellevar Todo lo que se te pone en frente Pero finalmente Bueno, tú iba a día ¿No? Que eso está increíble Sí, sí, finalmente Siempre Pues regularmente Nos salimos con la nuestra Y hablando de los dos ¿Cómo se preparan físicamente Para afrontar un ascenso De una montaña De más de 8 mil metros de altura? Mira, tenemos básicamente Nuestro entrenamiento Es aeróbico Corremos entre 60 75 kilómetros A la semana Lo combinamos Con Con Gimnasio Y los fines de semana Nos vamos a escalar O a la montaña Un parámetro que tenemos Para Saber que estamos entrenados Es que nos vamos A la Estla Siguat Y lo subimos En dos En dos ocasiones El mismo día Esto nos implica Algo así como 12 horas Que es aproximadamente Lo que El tiempo que nos tarda De ir del campo 3 Hacia la cima Ok Oye, tecnológicamente ¿Con qué se apoyan Durante las expediciones Para tener como Más certidumbre Menos riesgo? ¿Qué nos puedes contar? Mira, ahora La tecnología está muy avanzada Garmin Tiene dos aparatos Que usamos muy Muy comúnmente Que son Un reloj Fénix Que se llama Que nos da La altura Los barómetros La orientación Y un GPS Elitrex Que este Pues nos facilita Mucho a las cosas Porque ya no tenemos Que andar dejando Piedritas encima Para marcar O cosas así Para dejar Este Para marcar el camino Sino que ya se marca El camino En el GPS Y lo único que hay que hacer Es ponerle la función Regresa a casa Es de Garmin ¿Verdad? Es de Garmin Garmin es la onda Bueno, yo qué digo A mí sí me gusta La verdad Yo tengo uno Dos Y aparte Garmin Los apoya, ¿no? Sí, nos apoya Sí, exactamente Está increíble Qué bárbaro, Mauricio Pues la verdad Padrísimo Felicidades Increíbles Saludos mucho A Badía Por favor No sé si nos puedas Dar sus datos De contacto Sí, mira Nosotros tenemos Una página web Que se llama Unaparejaenascenso.com Ahí van a encontrar Información Videos Fotografías Y además Ahora en nuestra Próxima expedición Que vamos a A Daulaguiri En primavera Vamos a tener El día a día Que mandamos A esta página ¿Sí? Ay, pues hay que checarla Mantenernos actualizada Padrísimo ¿Nos repites la dirección? Es la página web Es unaparejaenascenso.com Increíble Muchísimas gracias, Mauricio Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias a ustedes Vivo Deporte